Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más del rol de Mariquita. Chicos, les platico que el día de hoy quiero compartirles este video porque se me hace de suma importancia para todas aquellas personas que quieran hacer ese trámite que yo voy a hacer. Este video se trata de que voy a ir a renovar nuestros pasaportes, esperando que todo nos salga bien. En mi ciudad ya no nos están dando, nos están direccionando a Querétaro o a León y en esta ocasión a nosotros nos toca en León y pues vamos en carretera. Así como nos vayan pidiendo documentación o lo más que yo les pueda mostrar, se los voy a compartir porque ¿qué creen que nos estamos dando cuenta? De que las personas que quieran tramitar sus pasaportes o ya se les van a vencer. Yo les sugiero que ya lo vayan haciendo porque está tardando mucho el trámite en los pasaportes, luego el trámite de las visas. Entonces yo les sugiero que como consejo que ya lo hagan, si están pensando un día viajar o ya pronto para que no tengan ningún problema. Yo ese trámite lo empecé a hacer desde hace dos meses, bendito Dios. Tuve la oportunidad de que nos le dieran, digámoslo, que pronto porque nos están comentando de que están tardando un poco más. Ya llegamos aquí a las oficinas, solamente que sí llegamos un poco, bueno no un poco, muy temprano. Tengo la cita a las 1 y media, son las 12, pero preferimos llegar puntuales para que si tenemos alguna duda mejor bajar a preguntar. Pero como que sí es muy, muy temprano, pues lo bueno es que está una plaza aquí y nos vamos a ir a dar una vueltecita para que no se nos haga tan largo el tiempo. Pero primero voy a ir a preguntar a ver qué me comentan, si no me falta algún documento. Porque eso sí, sí les recomiendo que se traigan todos los documentos que ustedes crean que les puedan pedir, adicionales o que no esté anotado o cosas de esas porque ya saben. Por ejemplo, a nosotros nos pidieron para la renovación una copia de nuestro comprobante de pasaporte del vencido, la copia de nuestro CUR y el comprobante del pago. Depende del tiempo que tú vas a, por lo que lo solicitaste. Nosotros en este caso lo solicitamos por 6 años. Entonces esos documentos son los que supuestamente nada más nos están pidiendo. Pero yo la verdad, yo me traje casi casi hasta el acta de difusión que todavía no tengo. Pero de verdad sí me traje todos mis documentos porque pues ahora sí que como me regreso rápido. Entonces es más fácil que ya los traiga aquí en el carro por si me piden el IFE o me piden el acta de nacimiento. No lo sé, pero esos son los documentos que nos piden. Y ya me voy a bajar a preguntar. Ah, por cierto, como sí me vine muy temprano, ahora sí me vine muy preparada porque vinimos exclusivamente a esto. No nos vamos a ir a pasear ni nada por cuestiones de trabajo. Pero sí me vine muy, muy, muy preparada que miren, me traje mis tortitas para aguantar el hambre. Entonces les sigo compartiendo a ver qué pasa. Ya me bajé a preguntar, obviamente me batieron, me comentaron que me formara 15 minutos antes, no desde ahorita. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a comer nuestras deliciosas tortas que me traje. Ahora sí que las tortas del chavo. Vamos a pasar al baño y nos vamos a ir a dar una vuelta allá a la plaza. Pero me da miedo ir a la plaza porque algo se me va a antojar. Espero que no porque nada más venimos a esto de los pasaportes. Aprovecho para todos y gracias por estarnos viendo. Sobre todo si les interesa saber cómo es el trámite para que no los agarre ahí en curva cuando quieran hacer ustedes ese tipo de... ¿De qué cariño se me ha olvidado? De... De trámite. De trámite. Dale, provecho. Suscríbanse, recuerden el rol de mariquita. Los quiero. Chicos, les platico que mi pasaporte no va a poder ser renovado. Porque resulta que a mi RFC le faltan algunos dígitos, le faltan algunos datos que no entendí muy bien. Pero la chica de ahí me comentó que ese trámite lo tengo que ir a hacer allá en mi ciudad. Para que le pongan esa información que le falta, algo así. Tengo que ir a hacer eso con otra documentación. Y eso lo voy a tener que ir a hacer allá en Celaya. Entonces es por eso que no voy a poder remitar yo mi pasaporte. Lo bueno de todo eso es que el güero sí. Porque como les comenté que esto es a sacar el león. Por cuestiones de su trabajo, pues no puede estarse saliendo ni pedir permiso ni nada de eso. Eso es lo bueno que el de él sí se está haciendo. A mí me toca esperar aquí afuera porque obviamente tampoco puede estar con él allá. Yo me vine aquí a la plaza a platicar con ustedes y a levantarme el ánimo. Yo creo que sí me voy a meter a una tiendita de aquí a comprarme algo. Porque yo creo que va a tardar un poco el güero. Así, les comento que así está la situación. Ya los pasaportes sí se están poniendo un poquito más estrictos. Obero, nunca yo había escuchado que eso pasaba. La primera vez, yo creo que desde que me lo dieron la primera vez hubiera sucedido esto. Pero quién sabe. Porque ahora sí me lo negaron. Ahora tengo que ir a hacer eso. No, así pasas son las cosas. Y lo triste es que voy a tener que venir ahora solo otra vez yo hasta acá. Espero que la cita ahora me la cambie en Querétaro. Voy a buscar la manera de que se la haya, pueda hacer el trámite sin necesidad de venir otra vez hasta acá. Y si no, pues, sin modo. Lo que me preocupa y me da tristeza es que... Les comenté que las citas están muy prolongadas. Y no sé si voy a tener la misma suerte de tenerla pronto porque... Pues, creo que se nos está cayendo el plan. Pero, pues, entonces es que sucede en un modo. Les seguiré comentando y ya ahorita nada más a esperar al güero a que salga para ya irnos ahora a Celaya. Porque también ya vamos con prisa. Porque él entra en su trabajo. Y espero que no llegue tarde. Y así, chicos, así. Por eso les aconsejo que hagan su trámite con buen tiempo y con su documentación. Ya ven, no me valió de nada que me haya traído casi casi todo esa láctea de difusión que todavía no tengo. Bendito a Dios. Pero nada de eso me funcionó. Y aquí no puedes reclamar ni decir, pues, que te va tantito. Y nada, aquí es de que sí o no. Y así la cosa. Chicos, espero les haya gustado este video. Les haya gustado esta información para que, pues, no les suceda. Chequen bien toda su documentación. Y espero tengan éxito cuando hagan este tipo de trámites. Recuerden que si les gusta este tipo de videos. Si les gusta estar conmigo viéndolos. Suscríbanse al canal. Regalen sus likes. Compartan el video. Y recuerden que hagan que esta comunidad tan bonita llamada Mariquita crezca. Los quiero y nos vemos en un próximo video. Bye. Chau. Chau.